¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Joder la gente, macho! ¿Qué puntería tiene el del quinto pepino? ¡Suscríbete! 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 ¡Nos tenemos nuestro apoyo en estas dos ordenanzas! ¡No problemas, ataque a enemigo eminente! ¡Suscríbete! 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 ¡O cuatro yo ya de artillería! ¡Cinco! ¡Buah! Ahí estamos No sé, supongo que sí No sé, supongo que sí